Con su permiso, presidenta, compañeras y compañeros senadores. Quiero informarles que hoy por la mañana sesionamos en la Comisión de Estudios Legislativos II, en donde el secretario técnico de la Comisión de Hacienda nos informó que personal de la Secretaría de Hacienda, de Banxico y de la Comisión estaban haciendo un análisis del dictamen presentado, al cual habíamos hecho observaciones y no se habían integrado para poder presentar reservas y poder votar a favor de lo que estábamos nosotros presenciando, que era al final del día un dictamen que estamos votando y se comprometieron a entregarnos estas reservas antes de la discusión, lo cual no ocurrió. Por eso, a título personal, quiero decirles que desafortunadamente hubo una emisión y una opinión del Banco de México, misma que como integrante de la Comisión de Estudios Legislativos II tuve que solicitar a la Comisión de Hacienda porque no fue distribuida a todos los senadores y las senadoras. Y en resumidas cuentas, quiero compartirles la opinión de Banxico. Primero, este órgano autónomo advierte en lo que va del 2020 que las instituciones financieras que captaron dólares en efectivo lograron exportar y colocar en territorio nacional el 98 por ciento del total del monto captado, es decir, sólo hubo un excedente del 2 por ciento de dólares acumulados. En este sentido, debo destacarse que las remesas internacionales representan, como ya se dijo aquí, sólo el 1 por ciento de las enviadas a México, ya que el 99 por ciento de ellas llegan mediante transferencias electrónicas. En atención a estos datos, no nos queda claro en el dictamen cómo es que esta reforma favorecería particularmente a aquellos o aquellas que dependen de estos ingresos. Pareciera que se utiliza el argumento de las remesas cuando éstas representan una porción mínima de las divisas objetos del dictamen. Dos. Por otro lado, es claro que esta propuesta vulnera la autonomía del Banco de México al pretender hacer política monetaria desde la ley. Estamos obligando a que este órgano a realizar operaciones específicas para manejar sus reservas de activos internacionales, decidiendo que él en los activos debe ser específico y debe invertir para constituir esta reserva. Creo que es importante recordar que la política que lleva a cabo Banxico es multifactorial. No se puede afectar un elemento como la Reserva Internacional sin afectar todos los demás que la componen. Si realmente buscamos respetar la autonomía de este órgano, es necesario que le demos margen de maniobra para moldear su política. De otra forma, el Poder Legislativo estaría sustituyendo las funciones del banco. Tres. Además, debemos recordar el origen del problema expuesto en esta iniciativa. Sabemos que los Estados Unidos de América han reducido sustancialmente sus operaciones con instituciones financieras mexicanas porque estas son percibidas como un riesgo elevado en materia de lavado de dinero. Por esta razón, es tan difícil para estas instituciones repatriar los billetes y monedas a su país de origen. Sin embargo, si se obliga a Banxico a adquirir estas divisas, debemos tener claro que este riesgo no desaparece. Por el contrario, el banco asumiría el riesgo también. Además del riesgo que ya asume como banco central, se enfrentaría a las mismas limitaciones que aquellas instituciones financieras que no pudieron repatriar o colocar en México estos billetes o monedas. Por último, este órgano constitucional autónomo ha señalado diversas alternativas que podrían solucionar el problema planteado en el dictamen por medio de nuevas iniciativas, entre las que destacan la implementación de medidas de ayuda, abrir más puertas de corresponsalía para todas las intermediaciones mexicanas, promover la utilización de herramientas de Banxico para apoyar a las instituciones en la realización de sus operaciones como instrumentos considerados de mayor riesgo, así como la creación de una plataforma tecnológica que el banco podría desarrollar para que las estadísticas de las operaciones que sus clientes realicen sean con las otras entidades y se transparenten. Compañeras y compañeros, yo creo o creía que no había prisa, que podíamos dialogar, que seguramente se tomaría en cuenta la opinión de Banxico, pero lo que sucede el día de hoy es lo contrario. Por lo tanto, si este dictamen no se va a discutir con mayor profundidad, no se toman en cuenta las observaciones de Banxico y Hacienda, de manera personal anuncio mi voto en abstención. Muchas gracias, presidente.